¿Cómo evalúa usted la situación actual de Bankia? Muchos de sus defectos y problemas arrancan de la época de Caja Madrid. Entonces, nosotros argumentábamos que Caja Madrid, una realidad, tiene el 52,6% del capital de Banco Financiero y de ahorros, el BFA, y es a su vez la misma proporción en Bankia. Es decir, para nosotros está perfectamente clara la relación de continuidad entre Caja Madrid y Bankia. Incluso el presidente, como ustedes saben, de las tres entidades es el mismo, Rodrigo Rato, es presidente de Bankia, del BFA y de Caja Madrid. El secretario general del Consejo es el mismo y el adjunto de la presidencia consejera, el señor Fernández de Norniella, pues es el mismo. Eso para nosotros era razón suficiente para que considerásemos que es un tema de competencia, porque sigue teniendo competencia la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente sobre Caja Madrid, y que era una pregunta adecuada para la presidenta de la Comunidad de Madrid. No lo estimó si la mesa nos rechazó las dos preguntas y nosotros hemos hecho uso de una posibilidad legal que nos concede el reglamento, que es la solicitud de reconsideración, que es lo que hemos presentado. Y esta mañana se ha pasado el primer trámite, que es la exposición por parte, en primer lugar, de nuestro grupo parlamentario, concretamente mía, de cuáles son las razones que justifican nuestra pregunta y nuestro rechazo a la decisión de la mesa, porque la rechazo, como ustedes saben, dos veces ayer. Después han intervenido todos los grupos, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida se han manifestado en favor de que la presidenta de la Comunidad responda a esta pregunta, por entender que es competente en el tema de Bankia, mientras que el Grupo Popular se ha manifestado decididamente en contra. El siguiente trámite es, como nos ha comunicado el presidente de la Asamblea, un dictamen por parte de la Secretaría General y, finalmente, resolverá la mesa. La mesa resolverá, se nos ha dicho que en el plazo de aproximadamente unos 10-12 días. Bueno, nosotros, y para cerrar este punto, entendemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid debe informar cuál es su opinión sobre la situación salud de Bankia. Ese ha sido un primer tema. El segundo asunto es la solicitud de comparecencia que hemos presentado y hemos coincidido ahí con Izquierda Unida, con lo cual se han acumulado las dos peticiones de comparecencia para el pleno de la próxima semana, que es, me parece que se lo anticipé ya en la última reunión que tuvimos con ustedes, la presencia del consejero de Economía y Hacienda, señor Manglano, para que nos explique ese asombroso descenso de los ingresos presupuestarios, sobre lo programado, de mil millones de euros en el último trimestre del año. En un presupuesto que son 18.000 millones de euros, pues nos parece que una cantidad de mil millones de euros que de repente aparezcan por sorpresa, nos parece realmente sorprendente. Y estimamos, y por eso hemos pedido la comparecencia del consejero, que exige una explicación a fondo.